En nombre del Gobierno Nacional, quiero expresar mi solidaridad y mi acompañamiento a los heridos y a sus familias. Estamos frente a un hecho relacionado al Sarmiento que vuelve a entristecer a los argentinos. Y lo primero que quiero pedir es prudencia y responsabilidad en todas las declaraciones que se hagan al respecto. Confiamos rápidamente en el esclarecimiento por parte de la Justicia. Quiero confirmarles que han sido asistidas 80 personas, de las cuales solamente 8 quedan en observación. Ningún herido reviste gravedad. Sobre la investigación del hecho, lo lleva adelante el juzgado número 4 del doctor Ariel Lijo. Desde minutos después del hecho, estuve reunido con todo mi equipo de trabajo y funcionarios de este Ministerio. Y de los organismos que se desplazaron hacia el lugar del hecho. Luego de estas reuniones, queremos aportar la siguiente información, absolutamente objetiva. Como ustedes saben, las formaciones incorporaron GPS a partir de mediados del año pasado. Esta información es muy valiosa cuando ocurre un hecho de estas características. Los registros de GPS que hemos instalado en esta unidad, arroja que la formación realizó todas las paradas correspondientes al recorrido con total normalidad. Sin registrar ningún inconveniente. Es importante saber que tenemos las velocidades establecidas de los últimos 5 días de todos los trenes, de todos los trenes que circularon en el ferrocarril Sarmiento. A 900 metros, donde la velocidad promedio es de 37 kilómetros, vuelvo a repetirle, de los últimos 5 días, todos los trenes de la línea Sarmiento. En los últimos 900 metros, la velocidad promedio era de 37,7 kilómetros por hora. La formación, la formación, el chapa 05, el que tuvo el hecho, pasó a 48 kilómetros por hora. A 600 metros, donde la velocidad promedio es de 35,5 kilómetros por hora, la formación pasó a 50 kilómetros por hora. A 300 metros, donde la velocidad promedio es de 25,5 kilómetros por hora, la formación chapa 05 pasó a 36 kilómetros. Y dentro del andén, donde debe ingresar a 12 kilómetros, lo hizo a 22 kilómetros. Vuelvo a repetir, estos son datos objetivos que yo después les voy a aportar del GPS, que están instalados en todas las formaciones. Y por supuesto que acá están las velocidades promedios que yo les señalaba de los últimos 5 días en la traza del ferrocarril Sarmiento. Otro dato muy importante es que el motorman nunca se comunicó con la torre de control indicando fallas. Nunca se comunicó con la torre de control indicando fallas. En el andén número 2, donde se produce el hecho, fue intervenido durante el año pasado y tenía paragolpes totalmente reparados y funcionando. Este esparagolpe absorbió gran parte de la energía del choque y evitó el acaballamiento de los coches. También decirles que la formación identificada como chapa 05 fue sometida a una revisión integral el pasado martes, 15 de octubre. Esta revisión denominada AB, que se hace cada 30.000 kilómetros, verifica el buen funcionamiento de sistemas de frenos, sistemas de tracción, compresores, paragolpes y enganches y mantenimiento general. El coche motor tiene un sistema de frenos que tiene las características que ante una falla del sistema aplica emergencia en forma automática. Vuelvo a repetir, frente a una falla de frenos aplica la emergencia en forma automática. Y cuenta con un sistema de registro de eventos Harley similar al de Chapa 1 de Castelar. La formación pasó sin observación en la revisión, todo dio normal y en funcionamiento. Esta revisión integral fue firmada por Antonio Buena, supervisor del material rodante de la línea Sarmiento. Esta es toda la revisión y acá está la firma del supervisor. Esta es información que también va a estar disponible para todos aquellos que quieran tenerla. Además, en la noche del 18 de octubre, la unidad aprobó el alistamiento diario que se realizó en la estación de 11. Dicho alistamiento fue firmado por Gustavo Paulina, que era el supervisor en ese momento. Por supuesto que dentro del alistamiento se verificó el correcto funcionamiento de frenos observando las precisiones en la aplicación y recuperación. Como así también, por ejemplo, la verificación del funcionamiento del hombre muerto. Antes de tomar servicio, el motorman fue sometido a los controles de alcoholemia, que como ustedes saben y recordarán, fue implementado desde este ministerio el año pasado. El motorman dio negativo el control de alcoholemia, por lo que no se registró al con el aliento al momento de tomar servicio. Acá está la firma del motorman, Benítez Julio, y la firma del supervisor, que es Roldán. Como así también la firma del médico, que es Rodrigo Morales. También quiero decirles que se ha emitido una resolución por la cual la Comisión Investigadora de Especialistas, que trabajó para colaborar en el esclarecimiento del hecho de las inmediaciones de Castelar, se interiorice y colabore con la justicia para conocer la verdad de lo ocurrido. Por último, quiero agradecerles a todas las personas que han trabajado hoy, a los bomberos, a los médicos, a la Policía Federal, al Secretario de Seguridad, al doctor Sergio Berni, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a todos aquellos que han contribuido a que este hecho haya resultados sin fatalidades. También, nuevamente, pedirle a todos, a los gremialistas, a los dirigentes políticos, funcionarios, a los medios, que seamos prudentes en sus declaraciones. Finalmente, decirles que nada ni nadie va a torcer la voluntad política de la Presidenta y de este Ministro, no sólo para que se conozca la verdad, sino para continuar transformando definitivamente el sistema de transporte público en la Argentina. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas que me quieran formular. Ministro Julio Mosle de Telam, fuentes policiales hablaban de que los discos rígidos de las Cámaras de Seguridad aparecieron en la mochila del Motorman Benítez. ¿Esto es así? ¿Se puede confirmar? Discúlpeme, ¿me repite la pregunta? ¿Los discos rígidos de las Cámaras de Seguridad aparecieron en la mochila del Motorman Benítez? ¿Esto se puede confirmar? Sí, esta información fue confirmada por el Juzgado Federal Nº 4 del Dr. Ariel Lijo a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. ¿Qué tal? Usted señalaba recién que no hubo fallas técnicas. ¿Estaría en condiciones de afirmar que fue una falla humana? Al mismo tiempo, Luis de Lía expresó en Twitter que podría tratarse de un sabotaje, un hecho con intencionalidad. ¿Cuál es su opinión de esto, de que haya sido un hecho con intencionalidad? Y finalmente, si está enterada la Presidenta de lo sucedido. A ver, empecemos por lo último. La Presidenta, como usted sabe, está en un reposo estricto. Así que yo no he hablado con la Presidenta en el día de hoy. Así que no está informada de este hecho. Con respecto al tema del sabotaje, yo no descarto absolutamente nada. Creo que tiene que investigar la justicia. Y quiero dejar en claro, porque ocurrió exactamente lo mismo cuando fue el siniestro de Castelar. Yo no estoy para determinar de quién ha sido la responsabilidad. Para eso está la justicia. Yo lo que he mencionado recién son datos objetivos que permiten dar información a la población de lo que ha ocurrido en la mañana de hoy. De ninguna manera yo voy a hacer un juicio previo contra ningún trabajador. Pero quiero que se sepa la verdad. Y para eso vamos a colaborar, como lo hemos hecho frente al siniestro de Castelar. Ministro, ¿qué tal? Lucila de América. ¿Se puede adelantar algo respecto de si pudieron ver el material de las cámaras de seguridad, lo que pudieron ver allí, o respecto de lo que se pudo escuchar en la caja negra? Es información que ha secuestrado el juzgado del doctor Elijo y tengo entendido que están trabajando para conocer las filmaciones. Ustedes recordarán que nuestra decisión, después de lo ocurrido en Castelar, fue colocar cámaras filmadoras en las cabinas de los motorman. Esto en aquel momento fue muy resistido por el gremio, inclusive tuvimos un paro general y nosotros dijimos que no íbamos a negociar con la seguridad de los pasajeros. Por suerte, esta formación tenía en su cabina una cámara filmadora. Lamentablemente la justicia nos confirma que el disco de esta cámara había sido secuestrado por parte del motorman, que por supuesto fue recuperado por la policía que se encontraba en ese lugar. Así que nosotros, por supuesto, queremos que se conozca y se revele rápidamente cuál es la información que disponen estas cámaras que estaban, y específicamente esta cámara que estaba instalada en la cabina del motorman. Ministro, ¿cuándo vuelve a funcionar con normalidad la estación de 11? Bueno, hoy el servicio está funcionando con normalidad, nada más que salen de Plaza Miserere, el andén 2, por supuesto que está inhabilitado por decisión de la justicia, así que vamos a ir viendo en el curso del día cuándo podemos normalizar el servicio para que pueda volver a funcionar desde la estación 11. Mientras tanto, está funcionando desde Plaza Miserere. ¡Gracias! ¡Gracias!